Contamos con la presencia de Rebeca Fernández Campos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Canta, doctora generaleña, música cristiana. Bienvenida, Rebeca. Gracias, don Franklin. Bueno, súper contenta de que me hayan invitado. Sabemos que, bueno, no es casualidad de que me hayan invitado a este lugar, ¿verdad? Entonces, contentísima de poder transmitirle un mensaje de todo lo que he hecho en mi carrera, ¿verdad? Ajá. Perfecto. En días pasados nos enteramos que estabas fuera del país. ¿Podríamos conocer, tal vez, Rebeca, sus inicios en el campo de la música para que nos hables en torno a esa gira que hiciste hace poco? Claro, don Franklin. Bueno, ha sido muchas veces difícil, ¿verdad? Iniciar los 21 años, lo que es la carrera. Yo canto música cristiana que exalta el nombre del Señor. Y, bueno, a la edad de 21 años empecé la carrera en un momento que estaba pasando difícil cuando pensé que no había solución, que no se podían cumplir los sueños, ¿verdad? Pero, bueno, Dios ha ido haciendo cosas tremendas en mi vida. Hace poco estuve en Europa, donde Dios abrió la puerta allá. Estuve con un grupo de personas que fueron con nosotros allá, llevaron un mensaje de fe y de esperanza. Y, bueno, y tras de todo también se abrió más puertas porque salimos para allá el 18 de mayo, salimos para allá. Entonces sabemos que algo impresionante Dios está haciendo, ¿verdad? A través de la música que Dios ha puesto en mi vida, ¿verdad? ¿Qué países visitaste? Estuvimos en Perú y Italia, Eslovenia. Sí, más que todo estuvimos allá por esos lugares. ¿Y el regreso ahora va para el mismo lugar? Vamos a estar en Génova, en Milán también. Vamos a ir a cantar y también llevar un mensaje de fe y esperanza. Algo que yo en mi inicio nunca creí, ¿verdad? Pero, bueno, Dios conoce los planes y tiene cosas más grandes para nosotros, ¿verdad? De lo que nosotros imaginamos, don Frankie. Bueno, desde niña tenías esa inclinación hacia la música, Rebeca. Vieras que me gustaba mucho. Yo miraba a los que cantaban y todo, me llamaba la atención, pero no era algo como que lo hacía, ¿verdad? Lo ejercía. Pero, a los 21 años, bueno, el Señor me llama a lo que es el ministerio y, bueno, a través de una persona, una mujer de Dios, me da una palabra y me dice que es el inicio de que me levante porque tiene algo grande para mí. Entonces, ahí inicié, a los 21 años. Bueno, por aquí tenemos, si era tal vez que nos hablaras en torno a esto que nos has enviado. Bueno, dice que el enemigo trató de derrumbar los planes de Dios para mi vida. Fue una incansable lucha, hasta verme y sentirme sin fuerzas. El desánimo quiso entrar en mi vida por medio de la crítica. El enemigo utilizó muchos medios, hasta los más cercanos, para destruirlo. Claro, don Franklin. Bueno, a la edad de 21 años, inicio lo que es el ministerio. En ese momento, como todo, siempre vienen situaciones difíciles. Y, bueno, tenía un sueño, lo que era grabar, ¿verdad? Grabar. Y en ese momento siempre soñaba porque ya empecé a salir, salir a iglesias, a grabar canciones, perdón, a ir a iglesias, a transmitir la música, ¿verdad? Pero en ese momento se levantó el enemigo y empezó a, ¿verdad? Como en un momento a querer destruirme porque, por así decirlo, ¿verdad? Y en ese momento yo recuerdo que ahí fue donde nació una de mis canciones, que es la que suena más acá en el canal, que es Los Cielos Están Abriendo. Y fue cuando en una madrugada el Señor me levantó y recuerdo que empecé a escribir esa canción. Si le ponen atención a la letra, dice, hoy es un nuevo día, grandes promesas tiene Dios para mí. Entonces, en medio de que estaba ahí, yo me recuerdo solita, porque recuerdo que eso fue en la madrugada, que el Señor me levanta y empecé a escribir la canción. Mis lágrimas corrían. Y fue difícil en ese momento porque yo decía, no creo que pueda llegar a grabar o, ¿verdad? Muchas cosas que tenía, que estaba soñando. Y en ese momento el Señor me dijo, escribe esta canción. Y empecé a escribir, Los Cielos Están Abriendo. Y desde ahí en adelante, Don Franklin, empecé a ver la mano de Dios, donde los cielos se abrieron tremendamente para mi vida. He visto cosas sorprendentes, cosas que no imaginaba de verdad. Y he visto la mano de Dios, de verdad, operando para mi vida. Y no solo para mí, sino para mi familia también. Perfecto. Cuando vas a escribir una canción, ¿te alejas? ¿Cómo haces? ¿Se busca algún refugio? ¿Cómo haces de eso? Si vieras que me gusta mucho, bueno, las madrugadas son como el momento donde Dios me da canciones. Es ahí donde a veces me despierto en la madrugada. Y siento la necesidad de ir a buscarlo, a hablar con Él un rato. Y es ahí donde empiezo a escribir. Parte de mis canciones las he escrito en la madrugada. Sí, es en la madrugada donde ha sido tremendo, porque es algo donde puedo estar como tan lindo en la presencia de Dios. Donde Él me ha hablado y me ha dicho, escribe esto. Parte, como te contaba, de la canción, Los Cielos Están Abriendo. Fue una canción que el Señor me decía, muchos la van a escuchar y van a entender que los cielos se van a abrir a su favor. Porque hay gente que tal vez como yo en un momento determinado está pensando, puede ser que ahorita esté viendo la tele y esté diciendo, no hay solución, no creo que pueda alcanzar mis sueños. Pero pude ver la mano de Dios donde Dios me decía, sí se pueden cumplir. Y esta que está aquí puede dar fe de eso, ¿verdad? ¿Hay soluciones para los problemas? Sí, por supuesto, don Franklin. Puede ser que en este momento alguien me esté viendo y esté diciendo, no sé, estoy pasando X situación, enfermedad, situación difícil, matrimonial, no sé. No sé qué pueda estar pasando, pero sí quiero decirle que en el momento que ponemos a Dios como primer lugar, Él abre las puertas y Él empieza a solucionar todo, todo en tu vida. Vamos a ver si es posible ya en el estudio y podemos escuchar una partecita del video de Rebeca Fernández. Voy a llamar a mi amor, que no la he llamado, ya es tarde. Amor. 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 de su gran amor, veo su lluvia descendiendo aquí, me quebranta y transforma, hace que todo cambie alrededor, siento que me lleno de su más grande amor, y no puedo parar de decir, que en los cielos están abriendo, su mirada puesto aquí, alza hoy tus manos, que su gloria está aquí, los cielos están abriendo, su mirada puesto aquí, alza hoy tus manos, que el poder de Dios está sobre ti hoy es un nuevo día Perfecto, que linda voz Rebeca Gracias Don Sánchez Créame que para nosotros también es un orgullo, como generaleños, tener una cantautora de música cristiana aquí en Pérez Cervantes Gracias, gracias Don Franklin Bueno, para mí es un honor estar acá, y bueno, conocerlo a usted, de verdad, siempre te he admirado mucho, y bueno, yo creo que, como dije al principio, no es casualidad, es un propósito de Dios, porque puede ser que alguien esté ahorita viendo la tele y esté diciendo, ¿será que se cumplen los sueños? Pues sí, sí se cumplen, creo que en Pérez Celedón se puede levantar muchas personas, cantantes, en diferentes áreas, nunca dejes de soñar, es lo que puedo transmitir ahorita, es porque Dios ha hecho cosas lindas en mi vida Rebeca, este, no has estudiado, digamos, porque la voz es lindísima, has tenido clases de canto Muy poco, muy poco Creo que eso fue algo que el Señor hizo, verdad, pero sí, muy poco, pero es algo que Dios me lo dio, creo que es un don de parte de Dios, verdad Este video, ¿dónde lo grabó? Lo grabé en San José, sí, sí, con unos amigos, unos amigos allá, y bueno, lo lindo de este video es que mucha gente me ha escrito en el Facebook, que no me conocen y me dicen Rebeca, a través de ese video Dios ha hecho cosas impresionantes en mi vida, estaba pasando un momento de dificultad, un momento difícil, y cuando empecé a escuchar la canción y a ver el video, pude entender que Dios tiene solución, aunque sea ya en el último momento, Dios siempre tiene solución de los problemas ¿Proyectos? Muchos, creo que, bueno, ahorita estamos trabajando para un nuevo disco Hay una de las canciones que se llama Santo, que grabamos, fue la última que grabamos, está sonando ahorita en las emisoras y bueno, ahorita estamos trabajando por el disco completo de todas las canciones, verdad entonces, ahí estamos, creemos que viene todo el disco en camino, ya casi, vienen más canciones, vienen más videos uno de esos videos se va a grabar allá en Europa, verdad, una de las canciones, entonces sabemos que algo lindo va Dios a transmitir a través de esas canciones ¿Un día en la vida de Rebeca? Un día, creo que, bueno, un día es algo de lo que puedo decir que me gusta mucho buscar a Dios, verdad, en intimidad y creo que es lo mejor que me puede pasar, sin Él creo que no soy absolutamente nada y para mí eso es lo único que puede llenar mi vida, en este momento sin Él no sería nada entonces, un día es, me gusta buscarlo, me gusta pasar tiempo con Él y aparte de eso estar con mi familia, verdad que tengo una hija, un esposo hermoso y bueno, eso es algo de lo que yo sé que, que gracias a Él estoy aquí, verdad Perfecto, este, Rebeca, algún último mensaje para todas las personas, para la juventud que la están viendo en estos momentos Como lo dije al principio, don Franklin, nunca dejen de soñar, es algo de lo que me pasó a mí en un momento determinado, no habían recursos, no quería dejar de soñar pero puedo decirte que nunca dejes de soñar, que hay un Dios que sí ve y que sí dice que nosotros nacimos con un propósito entonces, la Biblia dice que antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya no se había visto y Él tiene diseños perfectos, entonces, puedo decirte que nunca dejes de soñar, que cosas grandes tiene Dios para ti para familias que me están escuchando, jóvenes, esfuerces en perseverar, don Franklin, porque una de las cosas es perseverar en todo esto porque a veces vienen situaciones difíciles y dejamos todo botado, disciplina, mucha disciplina a veces, sí, y perseverar en todo lo que vayas a hacer, porque eso es algo súper importante en la vida de cada persona que quiera lograr algo ¿Algún número de teléfono se puede, si desean contactarlo a usted? Claro, bueno, el número de teléfono es 8303-2434, ahí me pueden localizar para alguna invitación, alguna iglesia o algún evento, ¿verdad? También en el Facebook me puede buscar como Rebeca Fernández o Rebe Fernández, que es mi página, que es la que más uso, ¿verdad? La personal ¿Cómo se llama su amiga que la acompaña? Cine Araya Cine Araya, bueno, la saludamos muy cordialmente, doña Cine Sí, gracias, porque ella sabe que ella siempre ha estado conmigo y entonces agradecerle por todo lo que hace, de verdad Rebeca, sinceramente, pues, agradecerle su presencia esta tarde aquí en SN Sur Noticias Desde hace tiempo tenía el interés de presentarla a los queridos televidentes y también la había invitado para otro proyectito, pero tal vez más adelante, ¿verdad? Sí, yo pienso que sí, más adelante, Dios sabe de todo, ¿verdad? Pero yo siento que sí, sí se va a dar Rebeca, dime lo bendiga, muchas gracias, muy amable Muchas gracias, don Franklin, por invitarme Bien, era Rebeca Fernández, canta doctora generleña de música cristiana aquí en SN Sur Noticias, unos mensajes de interés y ya regresamos Y no puedo parar de decir Que los cielos están abriendo Su mirada puesto aquí Alza hoy tus manos Que su gloria está aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!